¡Es contento de un like en un nuevo vídeo! Y este vídeo se trata de que... Vamos a trollear a HRP Bastante... Bastante humillante, pero es lo que toca Y... Quedaros hasta el final porque mola mogollón Y bueno, no voy a hacer spoiler Quiero 5 subs Quiero 5 subs Y... 15 likes para este vídeo Para hacer más trolleando Con HRP, así que apoyarlo Suscribiros y... ¡Dentro vídeo! Vale gente, vamos a invitarle a HRP Que ya es la hora Así que vamos a invitarle Y la vamos a trollear Vale, vale, ya está aquí Hola, hola Hola, ¿me escuchas? Hola, sí, sí, te escucho Vale, vamos a hacernos un pauper, ¿vale? Vale Vale Vale, le vamos a dar, ¿vale? Te voy a reventar, ¿sabes? A ver si puedes, va Te voy a reventar de una forma, chaval Que... Que no te lo vas a creer ni tú, ¿sabes? La gente me dice que eres muy bueno ¿Quién? ¿Quién? La gente de YouTube Hombre, claro, chaval, es que... Es que tengo una cuenta de YouTube ¿No te habías enterado? No Bueno, va, voy a poner un box POP Bueno, va, voy a poner un box POP Vale, que te voy a... A reventar Te voy a poner un box POP Para que me humilles Pero... O sea, para que te humille Pero... Pero... Pero te lo... Te voy a poner unos segundos Para... Para... Para ventaja, ¿vale? Para que sea ventaja para ti Porque... Veo que es demasiado malo con esa motito Así que vamos Pero si la de mi abuela ¿Qué? Me estás chulando, ¿eh? Que es la moto de mi abuela La que me ha regalado mi cumple Y tengo carneta Bueno, ya te estoy reventando Ya te estoy reventando, ¿eh? Mira, mis oponentes es... Este... Este... Y este Bueno, te voy a palizar, ¿eh? Sí, a ver ¿Qué va? Yo creo que me palizaste, ¿eh? Sí, 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 sí Mira, mira, me han dado como hito ¡Oh! ¿Quién? ¿Quién? Yo Soy tú ¡Ja, ja, ja, ja! Eres un niño pequeño No, te te olvido Tú, tío, me palizaste, ¿eh? Pero... Pero... Pero ahora yo creo Que mejora ¿Qué va? Si tú eres un niño pequeño De diez años, chaval No O creo que era de nueve No, era de nueve No De veintiún años ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Si tienes un mango, chaval ¿Mango? ¿Qué mango? Hice un vídeo Humillándote El anterior, chaval Eh, no, pero eso... ¡Ah! No sabe... No sabe ni moverse No sabe ni moverse Pero... Es que no me... ¡Hala, hala, 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 hala! Sí, sí ¡Hala! No te deja disparar No te deja disparar No te deja disparar No me funcionaba, tío No te funcionaba, ¿eh? No te funcionaba Buen data Sí, sí Sí, sí Pero ahora te voy a reventar, chaval ¿Qué dice? Pero si... Ni se mueve el caramelito, ¿sabes? Caramelito Palizo De cualquier forma, chaval Madre mía ¡Qué caramelito! Mira ¡Eh! Lo voy a humillar Lo voy a humillar ¡Qué caramelito, chaval! Mira, mira, mira Qué reventito ¡Ah! No me lo creo ¿No te lo crees? ¿No te lo crees? ¡Hala, muerto! Y me mata ¡Hala, hala, 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 hala! Muerto Es que eres malísimo, chaval Mira, te voy a abandonar, ¿eh? Como... Como me digas otra vez malo Abandono Mira, a veras Mira, es que esto ya no me lo voy a dejar Si no te lo vas a dejar, pues Pues ya te vas a poner las pilas Porque Se ve que tú Se ve que tú Vas a hacerlo demasiado malo, ¿no? ¿Qué dices, te? Toma ¿Qué dices? Que... Ostras, me caigo ¡Ah! Qué caramelito, chaval ¡Cómetela, chaval! ¡Hala, malo! ¡Malo! ¡Malo! ¡Qué malo eres, chaval! ¡Qué malo eres, chaval! Pero no abandones, tío ¡Caramelito! Bueno, bueno, bueno Pero que no... No abandones ¿Qué? ¿Qué eres tú? ¿Qué? Chavales Abandono al grupo HRP Le vamos a pedir un POP Por las disculpas Y si Gana Le vamos a pedir disculpas Y si pierde Le... 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 Le quito de amigos Así que vamos A por el POP HRP HRP Si ganas tú un POP Te pido disculpas Y si... Y si tú me ganas O sea, si tú me ganas Te... O sea... O sea... Te perdono Pero si yo te gano Te doy un otro amigo, ¿vale? Vale Te voy a reventar A reventar Sí, sí Ya veré No más Ya verás Aquí se decía todo Y me voy a poner En modo taco Tú te vas a poner En modo caramelito, chaval En modo caramelito, chaval Tío Ya estamos con eso, ¿eh? Ya estamos con eso Sí Es que eres más malo No, no Ya está, ¿eh? Ya voy ya No, no Vale, ya hemos puesto La isla Porque es que te voy a reventar Esta isla es brutal Y... No sabes lo que te espera, chaval Vamos a entrar ya Y vamos a... Aquí se decide todo Vale, vamos a... Eso no se vale Escar Escopeta Y... Ya está Solo para... Bueno Yo cojo esto Y tú cojas lo que quieras Porque... Porque... Bueno Yo no voy a coger curas Pero tú coge lo que quieras Porque eres caramelito Así que... Eres muy caramelito, chaval Coge lo que quieras, chaval Que yo te hago un edit aquí Un edit, chaval Que te quedas... Flipado, chaval Bueno, vamos a editar aquí la pared Porque no sabes lo que te espera Así que... Tres, dos, uno... Vamos, aquí se decide todo Vamos Es que qué calidad, chaval Vamos a subir porque... Este... Nos tiró la altura Sí, 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 tú, tú Niño rata Tú niño rata, chaval Qué niño rata A ver, a ver Que tú no... Que tú... Que tú... Ala, 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 ala Sí, 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 sí Escusitas de que no te va el mando Como los niños pequeños, chaval Que no me va Ala Que también se te... Se te... Que también se te... Fue la wifi Ala, lloré la lloría Ala Te elimino de amigos, crack Ala, chao Vamos ya a eliminarle de amigos Porque... Porque es demasiado malo Así que... No te quiero más Y adiós Gente, le hemos trolleado un mogollón, tío Es que no lo puedo creer Le vamos a ir de amigos Le vamos a ir de amigos Para decirle que era para un vídeo, chaval Vale, vamos a añadirle de amigos Porque HRP 14 creo que se llama HRP Añadir, amigos No me lo puedo creer, chaval Cómo le hemos trolleado Vale No sé ni cómo lo he aceptado con todo Vale, vale Vamos a invitarle Le invitamos y le decimos que era una broma Vale Me ha invitado Vamos a unirlos a nuestro grupo Y vamos a decirle que era una broma Hola Hola ¿Qué hola? HRP HRP Era todo mentira ¡Era un vídeo! ¡Era un vídeo! Era un vídeo, chaval ¿Cómo te la has comido con paladas? ¡Buah! He tirado un vídeo ¡Saluda! Hola No me lo puedo creer Sí, 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 sí Ahora todo en YouTube Y... Está todo... Está todo en YouTube ¿Cuántos likes quieres para... Para... Otro humillando a... O sea, trolleando a personas? Vale La trolleada que me conmigo son... 5 suscriptores ¿Sí? Y 10 likes Ok Ya lo hice todo Así que... ¿A quién trolleamos? Vale ¿Trolleamos? 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 ¿Trolleamos a... Rufi y Rafeta? Vale, vale, vale Trolleamos a Rufi y Rafeta Que es uno que nos encontramos en una partida Desconocido, ¿vale? Así que... No digo nada más 10 likes y 5 subs Y todos suscritos Y... ¡Hasta la próxima!